Serpiente en el horóscopo chino. Le gusta París, mirá. Le salió cara a Cepeda. Practicar yoga. Y uno de sus hobbies es la fotografía. Un beso grande a Mariana. Muy buen laburo el de Marcelo. Realmente bárbaro. Con ella disfrutamos de todo el sol. Y la onda de esta isla que tiene. La peculiaridad de estar fuera de la zona de los huracanes. Menos mal. Hasta que vieron a esta diosa que los sacudió. Nuestro agradecimiento a Guamatur. Gracias Guamatur. Y a la oficina de turismo de Curacao por todos los que nos brindó en este viaje. Qué mona es, por Dios. Acá están todos embobados. Mariana Arias. Hace 10 años que es modelo. Ahí está bailando con los morenos de la isla. Durante tres temporadas desfiló en Europa y Estados Unidos. Para las marcas y los diseñadores más famosos. La cámara viajera de Ritmo de la Noche y Pepsi en el Caribe. Con Mariana y el mar turquesa como telón de fondo. Con Guamatur y sus remeras. Con los bustos de algunas chicas. Mariana mide 1,78 metros. Es de origen moro y francés. Y entre sus preferencias se cuentan las de ir al cine, al teatro, viajar. Muy mona Mariana. Curacao. Una isla paradisíaca. A solo 7 horas de avión de Buenos Aires. Y entre otros encantos cuenta con la ventaja de ser un puerto libre. Lo que le dio la posibilidad a nuestros enviados. Diqui Ríos, Javier y Marcelo Cepeda. De retomar el bagalleo que viene haciendo tan bien Diqui. Remeras, camisas. A muy buen precio aquí en Ritmo de la Noche. Llamando al 9410376. Diqui Ríos. Todo lo que trajo. Perfumes. Y con un teaguoro que en papiamento quiere decir hasta pronto. Nos vamos despidiendo de Curazao. Y de Mariana Arias. Alucinante Mariana. Tú me vuelves loco. Dice la música. Ahí está Mariana. Un gran aplauso. Un lujo de tenerla Mariana. Mariana Arias. Fuerte, bien fuerte el aplauso. Vamos, rápido la pausa.